Muy buenas a todos chicos y bueno vamos a hablar sobre una noticia que he visto hoy y es que ya es demasiado dicen según Tutosport que Leonardo, el director deportivo del PSG quiere vender a Neymar en enero si, en enero lo quiere vender dice que bueno, que la convivencia con él va a ser mala que durante esos cuatro meses quizás no está a gusto porque es verdad que se sabe que Neymar se quiere ir que Neymar se ha querido ir que Neymar lo ha intentado todo para irse pues bien, dice que para lo que es el grupo, el vestuario, el club no es bueno que esté Neymar yo esto lo tengo dicho desde el primer momento es decir, pienso que el PSG se ha equivocado que estaba en su derecho de pedir lo que ellos quisiesen que están en su derecho de pedir mucho dinero por él pero hay una cosa clara cuando un futbolista se quiere ir, se tiene que ir se tiene que ir por esto porque no va a estar a gusto en el equipo no va a estar comprometido con el club no va a estar en una situación nada fácil ni con los compañeros, ni con él, ni nada es decir, yo sinceramente tener a un futbolista obligado en el equipo por muy bueno que sea tener a un futbolista que no quiere estar en mi equipo yo no lo tengo me da igual que se ame Neymar, que se ame Messi que se ame como se llame imaginaos que Messi, por ejemplo, se quiere ir se quiere ir sí o sí el Barça debe obligarlo a jugar aquí yo pienso que no yo pienso que el Barça debería buscarle una salida sí, ganar dinero con él, lo que queráis pero siempre y cuando facilitar una salida y es lo que dicen que Leonardo ve que Neymar no está comprometido que Neymar no quiere continuar aquí que Neymar no le gusta estar en el PSG y él considera que sería bueno venderlo en enero por supuesto, sabemos que la última palabra ya tiene el jeque y el jeque, él decidirá si quiere venderlo o no ¿cómo veo yo esto? por ejemplo, Bartomeu dijo que Neymar, y lo dijo, que no va a venir en enero que no va a venir al 100% que no vendría pero sabemos que Bartomeu un día te dice una cosa después otra y esto es fútbol es decir, aunque diga esto y él considero que es verdad quizás después de estas declaraciones o si ve que el PSG de verdad quiere venderlo en enero quizás el Barça se plantee ficharlo eso sí, no podría jugar Champions o creo que esta norma la cambiaron no, creo que la han cambiado por lo cual, mira, eso es bueno han cambiado la norma es decir, si juega Champions Neymar podría también jugar Champions con el Barcelona así que mira, en ese caso sí que bien porque creo que la han cambiado o por lo menos así es a partir desde hace un año o una cosa así así que bien pero bueno, aún así ¿el Barça debería lanzarse a por él en enero? pues no lo sé después de que el PSG se ha reído del Barcelona otra vez más este mercado de verano después de que no han sido capaces después de que están pidiendo tanto por él quizás el Barça tiene que decir basta, hasta aquí lo hemos intentado hemos intentado este fichaje y vosotros habéis puesto las cosas muy difíciles o más bien imposibles por lo cual el Barcelona debería decir oye, es mía yo sinceramente paso, paso de Neymar etcétera sobre todo pienso que todo va a estar marcado depende de cómo vaya la temporada de aquí hasta diciembre es decir si el Barça está jugando bien si el Barça está consiguiendo victoria está marcando goles Griezmann, Messi, Suárez funciona muy bien Dembélé también está enchufado etcétera quizás ahí el Barça diga pues no porque el equipo funciona el equipo está funcionando bien el equipo está jugando bien están ganando partidos están marcando goles por lo cual no necesitamos a Neymar pero imaginaos que el Barça va muy mal que no ganan partidos que cuesta que lleguen los goles que Neymar está jugando muy bien en el PSG que Griezmann aquí no se acaba de acoplar etcétera quizás el Barça de aquella se plantee el fichaje de Neymar por eso yo pienso que todo va a estar marcado por el rendimiento del Barça en esta etapa en estos próximos meses aún así yo sigo pensando lo mismo Neymar para mí no es necesario es un excelente futbolista si bien eso seguro que lo va a hacer muy bien pero sigo pensando que a día de hoy por supuesto hablo a día de hoy no es necesario si el Barça juega muy mal y veo que hace falta un tío como Neymar yo soy el primero que lo diré por cierto vaya pelos que tengo pero es que hace un poco de aire y lo dicho yo considero que esta noticia ya es como preparando el humo para enero y en enero preparados estos 3-4 meses respirad aire puro salir a la montaña a la playa respirad aire puro porque en enero me da a mí que otra vez vamos a respirar mucho humo y los fulmones van a estar otra vez intoxicados así que como he dicho quiero saber vuestra opinión sobre esta noticia creéis que de verdad Neymar podría venir en enero creéis que el PSG va a venderlo o creéis que no creéis que es imposible creéis que lo de Leonardo lo dice por decir o creéis que simplemente la noticia de Tutosport es humo como lo veis vosotros dejadme todos los comentarios por supuesto dejadme like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias!